Papi, tú estás abusando Yo solo sé que cuando tú me miras, mi cuerpo alucina Dime por qué eres así, por qué me haces sufrir así Yo no sé, yo no sé, yo no sé, qué es lo que tiene, no sé Báilame como es, que tú sabes que me haces sufrir pero me gusta Y cuando tú me bailas así, así, así Y cuando tú me bailas así, que no lo puedo resistir Y cuando tú me bailas así Y cuando tú me bailas así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!